El año pasado hablábamos del relato de San Juan, que es un relato estudiado desde el amor fundamentalmente. Hoy vamos a leer el de San Lucas, y aconsejo que cuando tengan tiempo, sobre todo en la Semana Santa, lo vayan leyendo, porque San Lucas es un pintor, sobre todo un pintor de interioridades, es el más ilustre de los evangelistas, es bueno recordar estas cosas. El único que tenía carrera era médico, y además era artista, y además el único que era griego, los demás son judíos, Mateo, Marcos y Juan son judíos, Marcos casi seguramente también, Lucas no, Lucas es griego. Viene de una formación humanística, digamos laica o pagana, brillantísima, brillantísima, pero no judaica, no estaba en la temática de los judíos, y ve las cosas de una forma especial. Pero, ahora, cuidado con lo que vamos a decir, punto segundo de la comunidad. Pero todos los evangelistas, y especialmente Lucas, descubrieron solamente en la comunidad lo que significaba la resurrección del Señor. El titubeo de la iglesia primitiva, las dos docenas de cristianos que en el año 69, 70, 72, constituían esta comunidad de ahora, aquellas dos docenas de cristianos con sus titubeos y sus miedos y sus apostasías, había siempre apostasías de cristianos, fueron las que llevaron al director de la comunidad, a Lucas en este caso, a reflexionar sobre la vida del Señor, porque intuyeron rápidamente que lo que está pasando en la pequeña comunidad no es más que el despliegue de lo que el Señor dijo. El Señor es una semilla, y todos nosotros somos la eclosión de la semilla. Dos mil años de historia del cristianismo son el pino que va creciendo de la semilla que se sembró hace dos mil años. Gracias a la comunidad, noten bien la idea, gracias a la comunidad, los evangelistas captan, primero, el temblor, el titubeo, y por esa parte, el amor de la comunidad. Y segundo, desde este interior de la comunidad, traducen la realidad de la resurrección del Señor. Vivir, por tanto, la Pascua en solitario, no es vivir la Pascua. Nadie vive la Pascua en solitario. El Señor vive resucitado en la comunidad. Cuando dos o más se reúnen en mi nombre, se reúnen y se aglutinan, se aman en mi nombre, allí estoy yo. Sin comunidad no hay interpretación de la resurrección. Ya le veremos como San Lucas, que es un pintor, pinta un retablo, el que ustedes quieran, un gótico, un retablo holandés, que podría ser magnífico precisamente en el siglo XIV y XV, pinta un retablo donde describe mezcladamente, y esto es importantísimo, el relato de la resurrección del Señor y el titubeo de su comunidad. Las dos cosas. Porque es que es lo mismo. El Señor resucita en cada comunidad. Es el lugar de la resurrección. Y segundo, cada comunidad vive de la resurrección del Señor. Por eso la comunidad es el lugar de traducción del Señor. Y por eso el cielo, que es una comunidad definitiva, es el único lugar donde definitivamente entenderemos lo que es la resurrección. Pero viene la primera pregunta. La comunidad de Lucas, sobre el año 70 o un poco más quizá, la comunidad de Lucas es una comunidad que dista de la resurrección del Señor cuarenta años. ¿Y cómo puede ser que cuarenta años después de la resurrección del Señor un evangelista, y los demás también, interpreten desde la comunidad de los amantes cristianos la resurrección del Señor? Es que el hecho en sí de la resurrección del Señor no tiene consistencia por sí mismo, y tanta. La tiene tanta que ilumina la vida de toda comunidad. Pero es que además, este hecho de la resurrección del Señor, no sucede que cuanto más crecen las comunidades, más se alejan del hecho fundamental de la resurrección, y eso ya no. Eso ya no, y aquí viene lo de la importancia del relato, que ya dejaremos enseguida. A veces parece que pensamos que esta es la curva de la historia, para poner una curva, porque nos interesa ahora la curva, y supongamos que la historia camina hacia acá, y aquí tenemos, pues, dos millones de años, el hombre primitivo, y que luego ya viene, pues, el neolítico, pues viene el griego, greco, romano, estos serían los tiempos de Jesús, el año cero de nuestra era, viene aquí la Edad Media, mundo moderno, y aquí estoy yo, aquí estamos nosotros, hoy estamos aquí, 1992. Está claro que 1992, pues, dista 1900 años del año cero. Está claro que 1992, pues, dista 1900 años del año cero, está claro, y dista, pues, mil años de la Edad Media, y dista 15.000 años del neolítico, esta línea es larga, y el hombre que soy yo dista del paleolítico, del hombre que apareció hace dos millones de años, pues dos millones de años. Por esta línea nos separamos entre yo y el mundo moderno, hay 400 años, entre yo y el mundo medieval, hay 1.000 años, entre yo y los romanos, hay 2.000 años. Suele pensarse que Cristo resucitó aquí, claro, en el mundo greco-romano, el año cero de nuestra era, pongamos el año 30 o 33, nuestra era Cristo resucitó, resucitó aquí. Esto quiere decir que cuando Cristo resucitó, habían pasado dos millones de años de historia humana, y que desde que Cristo resucitó han pasado 2.000 años de historia humana. La primera afirmación que nos pondrá San Lucas delante es esta, que ya la dejamos aquí, pero no la pierdan de vista, porque así no se entiende la resurrección. Y es que la resurrección de Jesús no sucedió aquí, no sucedió aquí. Es decir, la resurrección de Jesús es un hecho que no pertenece a la historia. Esto, díganlo enseguida, con coma y sigan, porque aquí hay una quema de herejes enseguida. Sí, sí. La resurrección del Señor no sucede en la historia. Pues, ¿dónde sucede? En el cogollo de la historia, aquí. Aquí resucitó Cristo. El centro de esta circunferencia, de forma que la resurrección de Cristo, y aquí los radios, equidista, está exactamente igual de distante que de cercana de los paleolíticos, o de los neolíticos, o de su propio tiempo. Es decir, que los discípulos que vieron al Señor resucitado a parecérseles, los discípulos, estaban tan cerca de la resurrección como yo. Es la misma distancia, la misma. Lo que pasa, ahora viene la coma que he dicho, Cristo no resucitó en la historia. Significa esta línea. Pero Cristo resucitó en la historia porque ocupa el centro mismo de la historia. Eso los mitólogos lo sabían perfectamente hace ya cuatro mil años. Hay situaciones, hay realidades, por ejemplo, la creación, que sucedió no en la línea caminante, evolutiva de la historia, sino en el corazón de la historia. Es decir, que es presente todavía, empapa la realidad. Por esto, Cristo no nació en la historia. ¿Qué pasa? Sino nació en el corazón de la historia. Se puede decir de otra manera. Cristo resucitó. Ya verán como los cuatro, es que es curioso, los cuatro evangelistas, que parecían tontos. Ninguno se equivocó. Ninguno. Pero alguno podría haber dicho a la comunidad, pues mira, el domingo por la mañana, a las siete treinta y cinco, apenas se levantaba el sol por la montaña, por un poco de poesía, que queda muy bien, se levantó la losa del sepulcro, chirrió un poco, se movió así, y ¡pum! Estallido. Ninguno cayó en la tentación. Nadie jamás vio la resurrección del Señor. Nadie. No falla ningún evangelista. Nadie le vio resucitar. Le vieron resucitado. Resucitar no. ¿Por qué? Porque la resurrección del Señor no sucedió en nuestra historia. Sucede en la otra parte. Y cuando cada uno de nosotros resucitamos, nos ven resucitar. Resucitamos en la otra parte, más allá de la historia, o más acá, da igual, en el corazón. Y la eternidad es el corazón de la historia, es nuestra dimensión verdadera, y no corre la eternidad. No son millones de años la eternidad, es el no tiempo. No tiempo. La eternidad no tiene tiempo. Como este centro. El centro no se mueve. Es el centro, y no está sujeto a rotación. Es un puro centro, un punto, que no se mueve. Bueno, pues Cristo resucitó no en nuestra historia, y además, y no en nuestro mundo. ¿Dónde resucitó el Señor? Hombre, pues, en la tumba de José de Arimatea, en Jerusalén. No, tenga cuidado. Cristo no resucitó en este mundo. No. ¿Y dónde resucitan los muertos? Aquí. Allí. Allí también está mal dicho, porque es una situación de lugar que tampoco funciona. Pero digamos, la negatividad. Cristo no resucitó aquí, ni en nuestro tiempo. Resucitó en aquel lugar donde el tiempo es contemporáneo de todo, por esto los primitivos de la caverna, sin saberlo, coexistieron con Cristo, que dista igual de ellos, y los neolíticos también, y los griegos también, que son los que ahora van a hablar, y los romanos, o los medievales, y nosotros, y los tiempos que vengan. Cristo nace, resucita, no en la historia, sino en el cogollo de la historia, donde la historia tiene su centro. Ahí. Por tanto, no en Jerusalén, sino en el centro del mundo, de la realidad.